El Papa sigue reflexionando sobre el tema de la política y en su exhortación Evangelio y Gaudio valora el arte de la política. Escuchen, queridos hermanos, la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. Ruego al Señor que nos regale más políticos, a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. La política, una altísima vocación, es decir, un llamado a una misión. Esta es la vocación. La política es entonces una misión, ¿cuál? La de la construcción del bien común, de la caridad. Para que esto se realice, para que la persona que quiere dedicarse a la política la viva seriamente como una misión, tiene que sentir un dolor interior grande por sus hermanos más pobres. Tiene que sentir un dolor por las injusticias. Tiene que estar inquieto en sus acciones porque se da cuenta que hay mucho más que hacer, hay mucho más que vivir para construir algo realmente nuevo. Entonces, la política, una altísima vocación, un servicio a la caridad, un servicio a la justicia. Escuchar estas palabras de parte del Padre Francisco significa para nosotros enfocar toda la vida como un servicio grande a nuestros hermanos. Se dan cuenta, queridos amigos, que ser misioneros no es solamente agarrar la Biblia en la mano, sino allí donde estamos, con la Biblia en la mano, ser mensajeros de la esperanza y de la justicia de Dios. Que siempre nos encontremos con Jesús y con la fuerza de tu Santo Espíritu.